Bendiciones, Dios les bendiga. Vamos en este momento a aprender cómo podemos improvisar con las escalas mayores de una manera fácil y práctica melodías en nuestro acompañamiento armónico. Es decir, si tocamos una canción, por ejemplo, en el círculo de Do, y esa canción puede ser el Espíritu de Dios, está Fa en este lugar. ¿Cómo podemos rellenar con las notas de la escala mayor? Recordemos, la escala de Do es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, la de Fa, la de Sol, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, en Do, el Espíritu de Dios está, vamos a Fa, en este lugar. Vamos a hacerlo así. El Espíritu de Dios está, en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve, en este lugar. Aquí, Sol. Volvemos a Do. Está aquí para consolar, Fa, está aquí para liberar, Fa, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Vamos a Fa. Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando toco los momentos donde puedo rellenar las notas con la escala, es en esos momentos donde termina la frase de la canción. Por ejemplo, el Espíritu de Dios está, en este lugar. Todo ese espacio, ahí puedo aprovechar para usar escalas. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve, en este lugar. Aquí. Ahora, no tenemos que usar las ocho notas de la escala, como un ejercicio. Porque va a sonar muy raro, ¿no? Se va a escuchar como si estuviéramos haciendo un ejercicio de práctica en la canción. No, que no suene tan, tan, tan así, tan ejercicio, sino que suene más improvisado. Por ejemplo, si estamos en Do, podemos usar las primeras cinco notas. Y nos devolvemos, Fa. Sol. Estoy usando las cinco notas, usando los primeros cinco dedos. Entonces, es muy básico, es sencillo, pero te va a servir muchísimo para practicar. Entonces, puedes practicarlo con cualquier canción que sea en Do. Independientemente de los acordes que tengan. La clave es que tú uses esas escalas, o al menos las primeras cinco notas de la escala. Si estamos tocando una canción en Sol. Es. Algo está cayendo aquí. Entonces, vamos de Sol, vamos a ir a Do. Entonces, si estamos en Sol. Algo está cayendo aquí. Re es tan fuerte sobre mí. Ahora, tampoco la idea es rellenar todo el tiempo haciendo. No, pero de vez en cuando. Acorde. Re. Arpegio. O escala. ¿Sigue como suena bonito? Mi menor. La. Entonces, esa es una forma en que lo podemos practicar fácil. Entonces, como tarea, escoge una canción en Do o en el círculo de Sol del ignario, la que tengas, que tenga los acordes. Y comienza a practicar las escalas en algunos acordes. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Y les voy a presentar a mis queridos alumnos que hoy tengo de piano. Si se puede. 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 Si. Si. Pero si se puede.